Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más al canal, el día de hoy les haré a conocer los resultados de la tabla de posición del grupo A de la Copa América de Brasil 2021. Antes de comenzar, si eres nuevo visitando el canal, te invito a que formes parte de esta comunidad suscribiéndote al canal. Y lo más importante es que actives la campanita de notificaciones, ya que así YouTube te avisará cuando subamos un nuevo video. Y bien, ahora sí, empecemos. Y bien, el día de hoy arrancó la Copa América de Brasil 2021 con dos compromisos del grupo A. En el primer compromiso se enfrentaron Brasil vs Venezuela. Este compromiso se lo terminó llevando la selección brasileña, derrotando a Venezuela por 3-0. Cabe recordar que la selección venezolana sufrió una ola de contagio masivo, por lo que tuvo que recurrir a convocar a jugadores que militan en la liga local. Además que estos jugadores no tuvieron la preparación necesaria para afrontar este compromiso ante Brasil, pero de todas maneras pudieron complicar al conjunto brasileño. En el segundo partido se enfrentaron Colombia vs Ecuador. Este compromiso lo terminó ganando la selección colombiana, sumando sus tres primeros puntos en esta primera fecha de la Copa América de Brasil 2021. Y bien, la tabla de posición del grupo A de la Copa América de Brasil 2021 quedó de la siguiente manera. Brasil se ubica en la primera posición con tres puntos, seguido de Colombia con tres puntos. Luego tenemos a las selecciones de Perú, Ecuador y Venezuela con cero puntos. Cabe recordar que en esta primera fecha de la Copa América de Brasil 2021 descansó la selección peruana. Y bien, la próxima fecha del grupo A de la Copa América de Brasil 2021 se enfrentan Colombia vs Venezuela, Brasil vs Perú y descansa la selección ecuatoriana. Y bien amigos, si te gustó este video no te olvides suscribirte al canal, compartir el video, dale me gusta y conmigo será hasta una próxima ocasión. Nos vemos.